Nuestros oyentes vamos a conversar con Janice Zainfil, ella es directora de Evidenza Consultores, ella es una persona versada en asuntos de salud pública y está con nosotros ya en la línea telefónica. Janice, qué gusto de saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Huerta, ¿cómo estás? Mabel, Mauricio, un gusto. Buen día, Janice. Gracias, Janice. Janice, ¿cuál es tu primera impresión sobre los puntos de salud? Ese es el tema que vamos a tocar, el punto de salud, no de economía, sino de salud, aunque obviamente ambos están muy relacionados. ¿Cuál fue tu impresión de lo que escuchaste ayer de ambos candidatos en el salud? Bueno, mi sensación es que en un año tan complicado para el sistema de salud y para la salud de las familias, han faltado muchas explicaciones de cómo se va a mejorar el sistema de salud. Creo que se está gastando energías y capital político en definir cosas que ya están de alguna manera definidas y que no nos llegan a aterrizar los cómo se van a hacer y cómo se va a garantizar que realmente haya, por ejemplo, una continuidad y no haya ningún tipo de hipo en la vacunación de las personas. Tampoco creo que se ha planteado cómo se va a estar mejor preparados para una eventual tercera ola que no es improbable. Hemos tenido países que han estado mucho más avanzados que nosotros en las vacunas y que han tenido terceras olas muy difíciles y nosotros tendríamos a estas alturas del partido que saber cómo estar mejor preparados. Entonces, mi sensación es esa, ¿no? Por un lado, siento que se hablan generalidades, se habla mucho del derecho a la salud, pero no se aterriza en realmente cómo se va a garantizar ese derecho, que creo que es lo que toca hacer ahora, ¿no? Y no se tienen los cómo para estar mejor preparados. Cuando tú dices de que ya hay algunas cosas que se están haciendo y que ellos insisten en hacerlas, ¿qué ejemplos has visto de eso? Por ejemplo, creo que el tema de la prevención de las pruebas moleculares ya se están haciendo, ya no se hacen las pruebas rápidas como decían al principio, ya eso es un tema que se viene desarrollando. Se habla mucho de la atención primaria, pero nuevamente no queda claro cómo realmente se va a mejorar la atención primaria y el primer nivel de atención. Vemos que en realidad somos un país muy reactivo, ¿no? Es una vez que llega el enfermo que se le da la atención y no hay prevención y promoción. El maestro Castillo habló del tema, digamos, de que los profesionales de la salud debían de ir a buscar al enfermo, pero no queda claro cómo realmente vamos a fomentar una adecuada prevención y promoción. Y para mí ahí la clave es que la población tiene que estar adscrita a un establecimiento de salud y ese establecimiento de salud tiene que saber a qué población cuida para darle todo el tema, digamos, de promoción de la salud, que sepa cómo cuidarse, pero también atención, digamos, preventiva, ¿no es cierto? Para que las personas lleguen lo más temprano posible o eviten llegar también, ¿no? Correcto. Fíjate, Mabel, Mauricio, Yanis lo acaba de decir en 35 segundos. En 35 segundos acaba de decir cómo un sistema tiene que estar conectado con la comunidad y eso es algo que en tres minutos ninguno de los candidatos pudo decir el día de ayer. O sea, si es posible decirlo, ¿por qué no lo dicen? Eso es un gran misterio. Yanis, Mabel, Mauricio, vamos a tomar nuestra pausa electoral y vamos a regresar inmediatamente para seguir con la conversación con Yanis Enfield. Regresamos. Gracias, Marisa. Vamos con lo anunciado. Retomamos la conversación con Yanis Enfield, con el doctor Huerta, con Mabel Huertas y con su compañía, agradeciéndola desde ya. En el transcurso de la pandemia lo hablamos, reflexionamos, ¿no? Lejos de esta semana que es tan difícil, llena de sentimientos encontrados y de personas desbordadas en comentarios apasionados. Pero me parece que habíamos aterrizado al punto que independientemente de la carrera que tengas, la cantidad de poder que concentras o la cantidad de dinero que hayas acumulado en tu vida, el coronavirus te mataba. Y teníamos a Boris Johnson entrando a un hospital en el Reino Unido, teníamos a Donald Trump que dio positivo y también teníamos a personas en nuestro país que con el sueldo mínimo igual caían, igual sus vidas estuvieron amenazadas. Aterrizamos que teníamos un sistema de salud demasiado fraccionado. La Fuerza Aérea tiene su hospital, la Marina el suyo, ¿no? El Ejército el suyo, la policía otro, el asegurado uno, el hospital público y el que tiene dinero tiene un seguro privado que no le sirvió para nada porque no habían camas en las clínicas privadas y tampoco los podían admitir. Por lo tanto, el sistema de salud estaba pésimamente mal planteado, pésimamente mal planteado. Ayer sentí que hubo esa ausencia de hablar de un mejoramiento integral de la propuesta porque nos terminamos peleando finalmente porque me acuerdo que el ministro de aquel entonces, Zamora, negociaba con las clínicas privadas, pero la negociación fue tan larga que en el camino se siguieron perdiendo vidas, ¿no? ¿Es viable, en los próximos cinco años, organizar una estrategia con un sistema universal de salud dentro del territorio nacional? Esta pregunta es para ambos, para Yanis y para el doctor Huerta. Yanis, por favor. Definitivamente se pueden empezar a poner algunos temas que pueden hacer que el sistema sea muchísimo más sólido, ¿no es cierto? La información, por ejemplo, es una de esas. Nosotros hemos empezado la pandemia sin información de dónde teníamos los recursos, sin ninguna información articulada entre sistemas, y vemos cómo hemos avanzado en ese sentido y eso es valiosísimo porque te da evidencia, digamos, de qué acciones debes de tomar. El otro tema que para mí es fundamental y que se debería de ir trabajando, que implica también una mirada integral del sistema, es las redes integradas, que se basan en un primer nivel de atención muy sólido, antes de la propaganda de la publicidad, yo les comentaba que el primer paso es tener a tu población adscrita. Tenemos ahora ya un padrón de vacunación que es bastante, digamos, es una joyita, dentro de lo que tenemos nosotros como información, porque nos dice dónde están los pacientes, qué enfermedades tienen, entonces ese podría ser el primer paso a utilizar para poder adscribir en la población. Pero la demás, la población cuando llega al establecimiento de salud tiene que tener profesionales de la salud adecuados, lo cual es un reto gigantesco que se tendría que estar discutiendo, cómo vamos a cerrar y saber si en el corto plazo, qué se tiene que hacer en el largo plazo, porque ya tenemos que empezar a trabajar, digamos, en formar más profesionales de la salud. Tiene que tener medicamentos, tiene que tener información y tiene ese establecimiento que trabajar en red. Eso significa que si el paciente necesita que lo refieran a otro establecimiento para que le resuelvan su problema de salud, entonces sabe a dónde tiene que ir. ¿No es cierto? Esa red puede estar conformada, perdóname con este término, puede estar conformada por establecimientos de los distintos subsistemas. Es más, debería de estar conformada para que sean establecimientos complementarios que sumen a darle una adecuada atención al ciudadano, que tiene que ser el centro del sistema. Sumamente interesante lo que comparte la doctora Seinfeld, porque entonces lo que nos está diciendo es que este enfoque territorial que estamos teniendo en la distribución de vacunas, pues podríamos tomarlo para también tener como una red integrada, y que ya los vecinos de tal zona sepan que deben ir a tal centro de salud. Pero ahí nos enfrentamos a un problema, y usted hablaba de los profesionales de salud, y en algún momento lo hemos tocado también, el déficit de profesionales de la salud. Se ha hablado de aumentar los sueldos a los profesionales, de que no estén en estos contratos llamados CAS, pero no nos han hablado de cómo hacer para tener mejores y más profesionales, porque hay una brecha muy grande ahí, no solamente en la zona urbana, sino estamos hablando también de toda la zona rural. Sí, y yo quiero hacer acá un paralelo, Mabel, con el tema educativo, que creo que es importante que la ciudadanía lo tenga en mente. Cuando nosotros hablamos del ciudadano como centro del sistema, en realidad lo que estamos pensando es que nos tenemos que poner en el zapato de la persona que necesita cuidar su salud. ¿No es cierto? Eso debe decir el centro. Está muy bien que los profesionales de la salud tengan mejores sueldos. Eso es indiscutible. Pero cuando nosotros hemos visto hace unos años la huelga de maestros que dejó varios meses a los niños sin educación, ahí estamos viendo que los niños no son el centro del sistema. Se quedaron meses sin educación, lo que llevó a que después tengan un rendimiento dramáticamente menor de lo que tenían en años anteriores. Haciendo el paralelo, no podemos hacer que en este caso el ciudadano, la persona, no sea el que realmente guía la toma de decisiones. Y en ese sentido la pregunta que tú planteas es importantísima. ¿Cómo vamos a hacer efectivamente para que en el corto plazo los establecimientos de salud tengan médicos? Porque los médicos son los que permiten aumentar la capacidad de resolución que tiene el establecimiento. Entonces, en el corto plazo podemos tomar determinadas acciones concretas, como por ejemplo, intentar aumentar la productividad de los médicos a través de información, facilitarle sistemas de información que permitan por un lado al rector al que dirige el sistema ver cómo va la productividad del médico, pero para el médico también tener todo el soporte que le permita ser efectivamente más productivo. Podemos ampliar las horas de trabajo considerando horas adicionales, ¿no es cierto?, que ya ha habido antecedentes y que se puede hacer. Podemos reforzar el CERUNS, este servicio urbano marginal de profesionales de la salud, repotenciándolo, haciéndolo más estable, ¿no es cierto?, que la persona pueda integrarse más a la comunidad. Y obviamente tenemos que empezar a quemar medidas que nos permitan ir cerrando la brecha en el mediano y en el largo plazo. Y nada de eso se escuchó, y la pregunta de Mauricio es muy pertinente, ¿no?, ¿es viable desarrollar un sistema integrado de salud en los próximos cinco años? Mauricio, ¿sí se podría hacer para eso? Se necesita una decisión política muy fuerte, políticamente fuerte, y un plan que sea muy bien diseñado. Y eso me lleva a preguntarle a Yanis, y tenemos un minuto y medio solamente en este segmento, Yanis. Tú que eres observadora, eres estudiosa, convivenza de lo que está pasando en la realidad. Hablando de equipos técnicos, ¿tú crees de que cuál partido tiene mejor, o tienen los equipos técnicos para hacer esto, de la integración del sistema de salud, y de el reforzamiento del sistema primario de salud? Sí, mira, yo en realidad siento que los equipos técnicos tienen que reforzarse en ambos partidos, y creo que esto es un trabajo muy grande, que necesita realmente un trabajo en equipo muy fuerte, sin mezquindades, viendo al ciudadano al centro, y personalmente me preocupa muchísimo que haya un equipo, que sepa gestionar. No tienes que tener a las personas que miren y definan cuál es el norte y hacia dónde tenemos que ir, pero tienes que tener también a la gente que conoce el sistema, que conoce el manejo del sector público, y que sepa gestionar. Para ejemplos, un botón, ¿no es cierto? El año pasado no teníamos ni una vacuna garantizada. Y con la adecuada gestión del actual Ministerio de Salud, vamos por un mucho mejor camino. Entonces, si no tenemos, y ese es un temor, ¿qué va a pasar con todos esos funcionarios que ya tienen cierto conocimiento? ¿Se los va a cambiar? ¿O se va más bien a tomar lo bueno que existe, y se va a construir sobre eso, haciendo las modificaciones necesarias? Van a querer de repente reinventar la rueda, y eso no es lo que queremos, porque eso indicaría que no hay una política de Estado. Yanis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender este tan crítico y complicado problema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, me quedo con lo último, Mauricio Mabel. Mira, gane quien gane, se tienen que sentar, tienen que mirarse a las caras, ambos grupos, y decir, aquí el enemigo no eres tú, el enemigo se llama el coronavirus. Así es. Hace falta eso, que vendrá necesariamente el 7 de junio, 8 de junio, porque divididos no vamos a ganarle a la COVID-19. Doctor Huerta, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, como todos los lunes, son las 10 y 46, hacemos una pausa y volvemos con vos. Hasta luego, doctor.